Vamos a responder una nueva pregunta que he recibido. Aquí me ha escrito Néstor. Estimado Rabí, le escribo desde Guayaquil, Ecuador. No me considero digno para ser judío, y más en un país donde no se practica el judaísmo. Hay una sinagoga en mi ciudad, pero no es abierta al público. La pregunta es, ¿cómo puedo llegar a ser un gentil justo ante los ojos del Eterno? ¿Sólo cumplir con los preceptos de Noé basta? ¿Y cómo desglosar esos siete mandamientos? ¿Hay algún libro que lo explique? Por favor, atienda mi pregunta. Así me ha escrito Néstor. Y lo que voy a mencionar en primer lugar, que es el judaísmo es un pueblo. El pueblo de Israel, que se formó a partir de Abraham, el primer patriarca, que él comenzó a reunir personas y enseñarles lo que es la palabra de Dios. Después tuvo un hijo, Yitzhak, que ese hijo tuvo otro, tuvo un hijo que se llamó Jacob, y Jacob tuvo doce hijos, que fueron los doce pioneros del pueblo de Israel, los que generaron las doce tribus de Israel. Pero siempre se sumaron otras personas que no eran de descendencia directa de los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob y de las doce tribus, sino que, aunque genéticamente no estaban vinculados con el pueblo judío, se unían y se convertían parte del pueblo judío sin tener ningún vínculo familiar. Y está escrito en la Biblia treinta y seis veces acerca de amar al converso, al prosélito. O sea que es un pueblo que se formó con una simiente de los tres patriarcas mencionados por vía genética, o sea que las doce tribus y todos los que nacieron a partir de esas doce tribus y todos los que se unen a través de la historia hasta el día de hoy se siguen uniendo. Pero no deja de ser un pueblo. El judaísmo es el pueblo de Israel. Está escrito en el libro de Jonás, que cuando Jonás estuvo en alta mar y vino una tormenta que amenazaba con hundir la nave, cada uno pidió a su dios y finalmente echaron suertes y vieron que Jonás era el culpable y le dijeron pide a tu dios, etc. Y todos se salvaron cuando arrojaron a Jonás al agua. En ese momento está escrito en el libro de Jonás mismo que los marinos que estaban a bordo de la nave se unieron al pueblo judío, o sea, se convirtieron al judaísmo. Está escrito textualmente la palabra itiadú, que significa se convirtieron al judaísmo, se hicieron judíos. O sea que judío es quien nace siendo genéticamente judío o quien se une al pueblo judío. Pero es un pueblo. La Torah fue dada a todas las personas, pero cada uno tiene preceptos, mandamientos. No hace falta convertirse al judaísmo. Quien se quiere convertir al judaísmo se convierte. Y tiene que cumplir todos los preceptos que hay estipulados para el pueblo judío. Pero si quiere vivir de acuerdo a las leyes de la Torah para todo el mundo, lo puede hacer. Y si son siete, como me dice aquí, con esas siete leyes de Noé, se puede ser una persona fiel al Eterno. Por supuesto. Parece que siete es fácil, simple, que es poco. He hecho un análisis y todos los preceptos que cumplen los hijos de Israel, prácticamente todos están vinculados con los siete preceptos de Noé. Si observáis lo que dice la enciclopedia de Maimonides, lo podréis comprender más precisamente. Solo hay dos preceptos que están vinculados en cierto modo que no totalmente. El Shabbat, que para una persona que no es judía, que no pertenece al pueblo de Israel, eso de la prohibición de no trabajar en Shabbat es solo para el pueblo de Israel. Y celebrar el Shabbat también lo puede hacer una persona que no es del pueblo de Israel. Ese sería uno de los dos preceptos que una de las cosas que recibieron los descendientes de Noé, que son quienes, todo el mundo que no son judíos, se denomina así, descendientes de Noé, todos somos descendientes de Noé. Pero quien pertenece al pueblo judío recibió un nombre específico, así, judío, porque así está escrito, como dije, podríamos decir que son todos los descendientes de Judá, de Yudá. Pero usted escribió en el libro de Jonás y en otros libros que se convirtieron al judaísmo, entendemos que se refiere así a todo el pueblo. Y todos, quien no es judío se denomina de los descendientes de Noé. Por eso los siete preceptos de Noé. Los siete preceptos de Noé, como dije, incluyen muchísimos preceptos. Son siete generalidades compuestas de treinta particularidades, y esas particularidades están compuestas de muchas otras particularidades. O sea que la cantidad de preceptos es muy grande. Podéis buscar en internet los siete preceptos de Noé, tendréis información, y también los libros que se han escrito acerca de este tema, donde están todos los preceptos explicados, los siete preceptos de Noé explicados uno por uno. No los puedo enumerar, porque si fueran siete nada más, tal como lo indica el título, podría enumerarlos uno detrás del otro. Pero son siete generalidades compuestas. En total son treinta, siete generalidades de treinta, si mencionado en el Talmud, en el Tratado de Julín, que son treinta. Treinta que integran a esas siete. Y esas treinta están compuestas de muchas otras particularidades, y hay muchísimos, muchísimos preceptos que hay que estudiar cada uno, para poder cumplirlo. Y como dije, hay literatura en la actualidad, en español, en varios idiomas, hay literatura para poder estudiar todos los preceptos, y ser una persona fiel al Eterrón, porque la Torah, como dije, es para todos. Hay indicaciones para todo el mundo. Y todas las personas que pertenecen, son de Cintia Nueva, que es todo el mundo, prácticamente. Quienes son judíos, como dije, son judíos. Es un pueblo que se denominó así. Puede estudiar ese tema y cumplirlo, y ser una persona fiel al Eterno 100%. Y respecto a las sinagogas, quien quiere entrar, si hay restricción por tema de seguridad, porque hay temor, porque hubo muchos atentados, es una cosa que, bueno, es particular de esa tierra. En Israel las sinagogas están abiertas, y cualquier persona puede entrar a las sinagogas. En el Templo Sagrado, las personas que eran gentiles, que no eran judíos, venían y ofrecían ofrendas también, como los hijos de Israel. Estaba todo abierto. Al día de hoy, como dije, en Israel las puertas están abiertas. Pero hay que venir a Israel. Puede seguir viviendo en otro lugar. Y también tener vínculo, ¿por qué no? Lo que sí hay a veces, como dije, temor por los atentados que hubo, etc. Por eso hay restricciones. No dejan entrar a cualquier persona hasta que saben de quién se trata y averiguan. Eso es por tema de seguridad, no es por tema de que no aceptan o no. Porque la Torah es, como dije, para todo el mundo. Hay prescripciones para todo el mundo. Y en el Templo Sagrado venían todos, incluso en los Libros de los Salmos. Está escrito que el Libro de los Salmos lo compiló el Rey David. Y todas las personas alabarán al Eterno, y vendrán, y adorarán, y alabarán. O sea que todas las personas tienen un lugar en la Torah. Y ese lugar hay que encontrarlo vinculándose con los preceptos que fueron asignados. Cada persona, si una persona es descendiente de Noé, los siete preceptos de Noé, que integran todas las ramificaciones que mencionaba, si es del pueblo judío, todos los preceptos para el pueblo judío. Os deseo un muy buen día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.